Eres tú Quien me vuelve loco con sus encantos Eres tú La mujer de la cual me he enamorado Por tu amor Daría lo que fuese, daría todo Ay corazón Tú no te imaginas cuánto te adoro Bésame, abrázame mi mame Entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Entrégame tu cuerpo de mujer Bésame, abrázame mi mame Entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Entrégame tu cuerpo de mujer Música Eres tú La culpable de todo lo que siento Eres tú Quien roba mi mente a cada momento Música Por tu amor Daría lo que fuese, daría todo Música Ay corazón Tú no te imaginas cuánto te adoro Bésame, abrázame mi mame Entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Entrégame tu cuerpo de mujer Bésame, abrázame mi mame Entrégame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Entrégame tu cuerpo de mujer Música Bésame, abrázame mi mame Bésame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Entrégame tu cuerpo de mujer Bésame, abrázame mi mame Bésame chiquita tu querer Bésame, abrázame mi mame Bésame tu cuerpo de mujer Música Música Sé que no eres feliz Sé que ya no andas bien Que has pensado en regresar Y sé que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Es desesperada Es desesperada Equivocada Sin tu amor Música ¡Cumbia, cumbia! Yo sé que no te importo Y al irte de aquí Y al irte de aquí ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Y hoy tú quieres regresar A mí me sucede igual Música Música ¡Veintiuno, veintiuno! Música Pa' que no baile ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! Música En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el artista que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada Bebé, bebé, bebé Bebé, bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quedé Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Voy a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé, bebé Bebé, bebé Sabe a besos Sabe a besos Mi almohada Madrugada Y ella no está Solitario En mi cama Si ella me ama ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Es amor? ¿O no es amor? Yo no lo sé No sé si es amor Pero lo parece Con ella soy feliz Pero vivo sin ella No sé si es amor Pero crece, crece Tan dentro de mí Que se ve a flor de piel Qué curioso Siempre juntos Ella con nadie Y yo con ella Se me escapa Entre los dedos Medio ángel Medio cruel Eso es amor ¿O no es amor? Yo no lo sé No sé si es amor Pero lo parece Y me temo que yo Estoy loco por ella No sé si es amor Todo puede ser Es algo cálido Es algo íntimo Cumbia, cumbia Del imperio 21 No sé si es amor Pero lo parece Con ella soy feliz Pero vivo sin ella No sé si es amor Pero crece, crece Tan dentro de mí Tan dentro de mí Pero esa flor de piel Es el amor Es el amor Pero no lo sé Pero no lo sé Pero no lo sé Es el amor Es el amor, pero no lo sé Es el amor, pero no lo sé Dime si estoy solo en esto El tiempo no ha borrado mi dolor Cuéntame cómo has estado Por aquí se ve nublado No sabes cómo te extraño Parece que llueve dentro de mí Pareciera que son años Todo el tiempo que ha pasado No te escucho aún y no sé Si algún día, cariño, vendrás a mí Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras Que no soy feliz Muero por ti Necesito algo de tiempo Para comenzar de nuevo Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda con el dolor Y te pido que lo entiendas Y te pido que lo entiendas La cabeza me da vueltas Y este corazón todavía no encuentra motivo para el perdón Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Muero por ti Muero por ti Y no sé de ti Quisiera que supieras que no soy feliz Dime si estoy solo en esto Muero por ti Ya no quiero más pretextos Ya no quiero más pretextos Muero por ti Como ando en mis sentimientos Muero por ti Demos tiempo este tiempo y verás Y muero por ti Muero por ti Duele estar sin ti Porque te quiero tanto y no puedo estar así Muero por ti Y no sé de ti Yeah No sé de ti No sé de ti Gracias.